Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Estado de los Estados Bueno, estamos aquí en su programa Estado de los Estados Los saludamos con mucho gusto Y agradeciéndoles que nos estén viendo Que nos estén escuchando Porque este programa es para usted Por eso abordamos los temas Que a usted le interesan Y que son de interés público Hoy vamos a hablar sobre un tema Muy importante para Quintana Roo Vamos a hablar del caso del ingeniero Mario Villanueva Madrid Ex gobernador del Estado Encarcelado desde hace casi 19 años Ha estado en las cárceles más duras del país Y en Estados Unidos Y ya sabemos que las cárceles en Estados Unidos Son también de las más feroces Son 19 años prácticamente los que ha estado en la cárcel el ingeniero Mario Villanueva Madrid Acusado de delitos que en estricto sentido no se le han podido comprobar del todo Muchos de los que fueron acusados por estos mismos delitos Ya están libres Y el único que permanece en la cárcel Es él Vamos a hablar de este tema Con Nisa Puerto Nuestra buena amiga Nisa Gusto en saludarte Nisa Qué bueno que estás aquí con nosotros Gracias por la invitación Y pues un saludo al auditorio Está también Hugo González Reyes Que es miembro de la asociación Mario Villanueva Hugo, gusto en saludarte El gusto es mío Jorge Y un saludo a tu auditorio Y también el capitán Gilberto Bordio Experto en temas de seguridad Ha ocupado cargos en esta materia A nivel estatal y a nivel municipal Y también tiene experiencia en el ámbito federal Vamos a comenzar con las damas Las damas primero Nisa es una muy buena amiga de Mario Villanueva Madrid Ha encabezado batallas por su liberación Muchas veces o casi siempre Remando contra la corriente Sin embargo ella no ha desistido Nisa ¿Por qué el ingeniero Mario Villanueva Madrid? Todo el mundo se hace esta pregunta Lleva tantos años en la cárcel Y pues en cárceles duras ¿Cuál es tu opinión? Lo que nos interesa es tu opinión ¿Por qué tantos años de cárcel? ¿Por qué esta crueldad que no se ha tenido Con otros acusados de delitos mayores? Pues bueno ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué no se le ha tenido algún tipo de consideración Al ingeniero Mario Villanueva Madrid? Pues yo creo que en el caso del ingeniero Desde luego hay cosas que Pues lo hemos vivido mucho tiempo Todos los que estamos muy cercanos a este expediente Un expediente que si lo leyeran de verdad Que son toneladas de expediente De hojas y mucho papel Donde se puede y aguanta todo el papel El papel puedes ponerle muchas cosas Y en el caso de Mario Villanueva Pusieron demasiadas cosas Que ni siquiera son ciertas ¿No? O sea Me refiero a algún Por ejemplo que tenía una camioneta Que se levantaba Que volaba O sea que de verdad Ni el agente 007 lo tiene Y el expediente lo dice Hay cosas de verdad que lees en el expediente Y es totalmente De ganas de molestar Y se viera como una cuestión totalmente falsa Como lo que hemos vivido En el tema del ingeniero El ingeniero recordemos Que fue llevado a Estados Unidos Y que dime Más bien quisiera preguntarle también al auditorio ¿Cuántas personas conocen que regresan De Estados Unidos? Además Mario regresa con recomendaciones El ingeniero regresa Con recomendaciones De que no es un preso De alta peligrosidad ¿Por qué? Porque a mí no se le vincula Con el narcotráfico Que se le vinculó Del cual En Estados Unidos Se dice No el señor No tuvo nada que ver Con el narcotráfico Por eso es que allí Donde la justicia Pues es dura Es liberado Y regresado a México Y aquí en lugar de ser liberado Es vuelto a encarcelar Bueno acá hay una juez Que también le ha dado Una sentencia Al ingeniero Y en base a esa sentencia Se ha ido amparando Para que vuelvan A revisar el expediente Con apego a la ley Que lo que nosotros siempre hemos pedido No es favor ni gracia Que se apeguen a derecho Que se apeguen a la ley El ingeniero debería de estar en su casa Él es el único Que ha quedado del caso Cancún No hay nadie Todos exonerados Y exonerados quiere decir Un expediente llamado así El caso Cancún Todos ya están libres Todos Pero además no solamente están libres Están exonerados De cualquier culpa Entonces el brazo ejecutor Del que se habla El otro De todo lo que se ha dicho El expediente Pues no le veo razón alguna Para que el ingeniero Siga en la cárcel De verdad Uno de los principales Involucrados en esto Que es el metro Un tabasqueño Ese hace años Que está libre Está libre Está libre Pero además Hablamos del caso De mucha gente de aquí Sobre todo del Estado De mucha gente Que ya salió Y que fueron exonerados De todo lo que se les acusaba El único Que sigue estando En la cárcel Es el ingeniero Mario Villanueva Fernando García Salvidea Que ya Falleció hace años Él salió Como al año Al año y medio Exonerado Sí Exonerado Y es uno de los principales Involucrados Y todo el mundo pensó Que también El ingeniero Villanueva Iba a salir Mira aquí Ya van tres congresos También que revisan El caso del ingeniero Villanueva Ya fue publicado En el periódico oficial Se habla Y con Cuidadosamente Han visto De que todo De lo que se le acusa A Mario Villanueva Es mentira Pero hay alguien Supongo Porque yo quiero Lo que pienso Que de repente Que hay alguien Que no quiere Y de algún peso Me imagino De poder político Que no quiere Permitir esa libertad Porque Yo no sé Si la juez Ve el caso Ya salió De la cárcel No El Bester Y ya Van a salir Varios más Y saldrán Varios más Y espero Que el ingeniero Mario Villanueva Ya no siga La cárcel Se me parece Una injusticia Muy delicado De salud El ingeniero Padece Una enfermedad Que todos conocemos Desde hace Desde que estaba Muy chico Que él padecía De asma Y se le fue complicando Además con la falta De atención Que se les daba Bueno yo le llevaba Medicamento Cuando estuvo En Morelos En la cárcel De Morelos Que donde se supone Que es una clínica Yo llevaba Los medicamentos Por decir La visita era un lunes Porque ahí se van corriendo En los penales De máxima Seguridad De seguridad Se van corriendo Los días La visita Primero es lunes Luego es martes Luego es miércoles Y así sucesivamente Porque yo lo visité En Almoloya Lo visité En todas las cárceles Que he estado He ido Menos a Estados Unidos Y me llama mucho La atención Que dicen Que es un hospital Cuando yo le llevaba Medicamento Al ingeniero Y regresaba A los ocho días A la visita Otra vez A ver al ingeniero Le preguntaba A la gente Que es muy amable Del reclusorio De Morelos Oiga ya le habrá llevado El medicamento Al ingeniero Todavía no pasa Porque todo eso Se aprueba En una mesa Que tiene que ser aprobada Para que entre El medicamento Y la revisan Y te piden Que no tenga Mil cosas También con el medicamento Cuando entraba A veces a ver Al ingeniero Que esos días De visita Me decían No me ha llegado El medicamento Lo trajiste Sin que Le traje sus botas Le traje Su medicamento Me dijo Todavía no me lo pasa Entonces El ingeniero Que también Aparte de todo Lo que tiene También ya padece Hipertensión Imagínate Que no esté recibiendo Su medicamento Para la hipertensión Entonces todo eso Va generando Daño a otros órganos Y es un hombre Que ya está Bastante dañado De su salud Porque su mente Sigue muy fuerte Pero la verdad Me parece Hasta una injusticia Y me parece De verdad Que es ahí Donde no entiendo Que es lo que está pasando En el tema del ingeniero Que haya esa mala voluntad De no dejarlo En libertad Porque el presidente Podría bien Darle el indulto Porque el ingeniero No está acusado Ni de haber matado A nadie Ni de haber hecho Cosas horrendas Con otros Que hasta han salido O que nunca han pisado En una prisión Hay este Ha cambiado muchas veces De abogados Ha tenido buenos abogados Y creo que estos abogados Al ver que La situación jurídica Los rebasa O sea Creo que se han dado cuenta Los abogados Que el tema No es jurídico Sino que es político ¿Tú consideras Que es político El tema? Yo creo que sí Porque nosotros Bueno al menos Yo he luchado mucho En el tema del ingeniero Yo he hablado Con todos los presidentes Desde que inició el caso Yo recuerdo Que una vez Viajé a Miami Y ahí hablé Con el presidente Vicente Fox Yo hablé con Calderón Yo hablé con Peña Nieto Yo hablé Y todos He hablado con Monreal Que fue amigo Con López Obrador He hablado también Del tema A mí Personalmente El presidente Andrés Manuel Me dijo Va a salir Yo le voy a ayudar Entonces pues Estamos esperando En realidad Y ahora que vino A Carrillo Puerto Pues lo volvió a confirmar También hizo un compromiso De Liberar Pero no hemos visto Hasta ahorita Que eso suceda Y ojalá pase Porque pues ya es un hombre Que merece Estar en su casa Con su familia Que la señora también Me consta Que también está enferma Imagínate Todos estos años de lucha Es un desgaste emocional Es un desgaste Bueno Ahora tiene hasta Abogados de oficio El ingeniero Porque también La cuestión económica Te va acabando ¿No? Todo es salida Y no hay entradas Entonces Es una cuestión Muy delicada Y tiene Y ahorita Entiendo que Abogado de oficio Tiene el ingeniero Que el último abogado Que tiene Es un abogado Ya de oficio Hugo González Reyes Tú presides Esta O estás en esta agrupación Formo parte De la Formas parte De esta agrupación Pues de apoyo A Mario Villanueva ¿Cuál es tu percepción? ¿Por qué se llegó A esta situación En donde ya tiene El caso único? Diecinueve años En la cárcel Prácticamente Diecinueve años Se puede hablar De dos décadas Ya No es terrible Lo que pasa Con el ingeniero Me parece Una injusticia Me parece Inhumano ¿Cuántos años? 71 años 71 años 71 años A mí en lo particular Se me hace Asombrosa Su capacidad De resistencia Porque ha estado En la cárcel En condiciones Muy duras Durísimas Durísimas Muy duras Y Ha estado estudiando Se ha capacitado Como abogado Sí Y leyendo otros temas Y Su capacidad De resistencia Es realmente Asombrosa ¿Qué están haciendo Ustedes? ¿Cuál es la interpretación De ustedes sobre este caso? Tú me preguntas ¿Cuál es mi interpretación? Para mí El tema Del ingeniero Mario Villanueva Es eminentemente Político Hay políticos Que incomodan A la federación Y desde un punto De vista muy particular En esos tiempos Había incomodidad Del ingeniero Yo recuerdo Que en una ocasión En Chetumal El ingeniero dijo Y se trataba De la candidatura De Esquiliano Y tuvo que bajar Esquiliano Para que entrara Artemio Camal Y Mario Nos reunió Y nos dijo Artemio No tiene nada que ver Artemio Le dijo Tú vas Entonces yo no quiero Tener conflictos A nivel federal Con nadie Quiero un Quintana Roo Tranquilo Entonces Sí incomodó ¿Por qué incomodó? No lo sabemos Pero Como bien decía Niza Él A los seis años De estar en Almoloya El juez lo absuelve Y saliendo de ahí Ya la PGR Le había instrumentado Otro expediente Y luego Ilegalmente Lo extraditan A Estados Unidos Y como bien decía Este Yo tengo oportunidad De platicar con él En el reclusorio norte Y la verdad Del mismo penal La gente Tenía un respeto Para el ingeniero Villanueva Don Mario Ingeniero Oiga Una tensión Porque él Un hombre tranquilo No se metía con nadie Se dedicaba a estudiar Estaba estudiando La carrera de derecho Y No lo digo Con el corazón En la mano Lo digo como es Un análisis Frío Para mí Mario Villanueva Si no ha sido el mejor Ha sido uno de los mejores Gobernadores Que ha tenido Quintana Roo No porque sea Mi paisano Pero Mario No contrató Deuda pública Que eso es importantísimo Mario Gracias a él Existe el municipio De Solidaridad Que es un boom Gracias a él Se le dio apoyo Al campo Tú hoy Vas a las comunidades Y toda la gente Recuerda a Mario Con cariño Dice No es que el ingeniero Nos ayudaba Es que el ingeniero Si Era un hombre De mano firme Mano dura Claro O sea Estricto Pero con un corazón Noble ¿No? ¿Por qué? Porque Mario Venía de abajo También Y él sufrió Lo que sufren Muchas gentes Y si es triste Y lamentable Porque esto Yo lo veo Como una consigna No quisiera dar nombres Pero En estos tiempos Ustedes saben Quien presidía La presidencia De la república Pues le toca A Fox Creo es el que Lo mete a la cárcel Y ahí se lo fueron Pasando Y no les No les interesa Lo triste es que Gente de su propio partido No lo haya defendido ¿Por qué? Porque Es cierto Que Ramón Alcides Magaña Fue absuelto Y a Mario Se le señalaba Como cómplice De Ramón Alcides Magaña Entonces si fue absuelto Pues Mario No puede ser Cómplice de nada Pero Pues nos damos cuenta Que la política La judicializan Cuando hay Un político Incómodo Para los proyectos De más arriba Yo pienso Que independientemente De que Bueno Mario Fue un excelente gobernador Presidente municipal De Cancún Desde todo eso En lo que realmente Nosotros buscamos Es la legalidad Del tema Y tenemos Tres congresos Que han dicho Y han estudiado minuciosamente El caso del ingeniero Han dicho Es inocente Eso es Eso es Lo tenemos incluso aquí Bueno ya está Suficiente Valorada Pero No él no está en la cárcel Por haber sido Ni mal gobernador Ni mal presidente municipal Por otras razones Claro Que quizá Falta de legalidad Nos pueda comentar Después de una breve pausa Vamos a escuchar La opinión Del capitán Gilberto Borneo Y luego nos vamos A una pausa Y luego No se vaya usted Porque vamos a A entablar comunicación Con el ingeniero Mario Villanueva Para que él Directamente Nos dé su versión De esta situación Gilberto ¿Tú cuándo conociste Al ingeniero Villanueva? Yo empecé a tratar Al ingeniero Villanueva Por los años 70's Él estaba En la SAR En el distrito de Riego Número 7 Era delegado Era delegado Yo me empiezo A vincular con ellos A través de que Trabajé en el gobierno El estado Con Pedro Joaquín Colón Siendo secretario De gobierno Y Jesús Martínez Ross El primer gobernador El ingeniero Para entonces El ingeniero Deja ese cargo Y sustituye Como secretario De gobierno A José A José Y la bien Medina Un 19 de marzo El día de los José De ahí El licio Pedro Joaquín Le dice Gilberto va a trabajar Contigo Para seguir trabajando Yo siempre he visto La situación Del seguimiento Político De todos los partidos Empapado Por la perspectiva Política Y así Me vinculo yo Con el ingeniero Y trabajo con él Durante muchos años Tú me conociste Con él Y sabiendo yo Que Mario Villanueva Desde sus Familias De sus inicios De sus valores De como Se le conoce Independientemente De la política Y de lo buen Político Que haya sido Y de lo que Lo que eran En el estado Mario Ni siquiera fumaba Mario tenía Un problema Pulmonar Desde que estaba Estudiando Hace muchos años Él estudió En la escuela Hermanos Escobar Que era su universidad En Ciudad Juárez Chihuahua Después de De haber salido Ahí Cuando se estaba Haciendo la maestría En Chapingo Pues Se le agravó El mal Ellos se tiraban En el campo Cuando pasaban Las avionetas Humigando Con malatión Paratión Y productos químicos Ugicidas Y los bañaban A todos esos señores Ingenieros Y de ahí Se le acrecentó El mal De esos pulmones A la fecha Tiene un EPOC Incurable Desarrollado Independientemente De todas Sus enfermedades Yo soy Siete años Mayor que Mario Pero También Vi el estado De salud De él Durante muchos años A mí me correspondió Llevar siempre El ventolín A las giras Para la insuficiencia Respiratoria Inmediatamente Ponerle suero A Delia Le tocó Cambiarles el suero Muchas veces Que se infiltraba Con la sangre Se regresaba O sea Conocemos a la persona No nos van a platicar Quien es Mario Mario Ernesto Villanueva Madrid Es un hombre Íntegro Que para mí Que conocía A todos los Señores Que estuvieron Con él En el caso Armado Con 27 mil Páginas La primera vez Y donde Mariano Herrán Salvati Con la consigna De Jorge Madrazo Cuellar Que era procurador Me lo detienes Y me lo formas Acomodé el lugar ¿Por qué? Porque era Un trofeo Que le iban a entregar A los Estados Unidos Para justificar Que estaban combatiendo El narcotráfico Y lo involucraron Al gobernador Eso es todo No es Este Un cuento De hadas El ingeniero Mario Villanueva Fue un trofeo Para Estados Unidos Si Es un preso De conciencia Obviamente La persona Que lo encarceló Bueno Que le inició El procedimiento Y que dijo Me le hace un expediente Sin saber Que un primo Hermano mío Era el director De operaciones De la PGR Y me dijo Un día Gilberto Lo van a detener Y yo se lo dije A Mario Está en la lista negra El señor Lo hicieron En el libro negro Y lo van a detener Y sabes quien lo detuvo La gente de Mariano Errán Salvati Y para Ripley Después se vuelve abogado Para Ripley Mariano Errán Salvati Después es su abogado Defensor Años después Ya murió Mariano Sí, pero dejó firmado También un documento Este Que se dio a conocer Hace poco En un noticiero De México Donde él dice Cómo tuvo consigna Y da una explicación Mariano Errán De todo el tema Del ingeniero Es un documento Que fue hace poco Fue consigna Es un preso De consigna Si es un preso Y la persona Vamos a conocer La opinión De Mario y de Neva Al respecto Después de una breve pausa ¿Qué les parece? Corre Muy bien Nos regresamos En unos minutos Estado de los Estados Y de Neva Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente Será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 A través del eje Rector Isla Mujeres de Buen Gobierno Se garantizará mejor atención a la ciudadanía Con un gobierno cercano y de puertas abiertas Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias Radiología y laboratorio a las 24 horas Visítanos en retorno 915 Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados Yo estoy aquí ocupando este sillón de Lili Arellano Que cada día me dicen que me queda un poco más grande Pero pues aquí estamos Mientras ella regresa para estar al frente de este programa En tanto, yo estoy aquí de manera provisional Y vamos a... ya comenzamos este programa Conociendo las opiniones de Elisa Puerto Está aquí con nosotros el capitán Gilberto Gordio Está también Hugo González Reyes Y sobre todo usted, distinguidos amigos que nos ven Está usted allá para conocer su punto de vista Y la opinión de usted es la que más nos interesa Ahora vamos a hablar con el protagonista principal de este tema Que es el caso del ingeniero Mario Villanueva Madrid Tenemos el gusto de tenerlo en la línea Y usted va a conocer de la voz de él Cómo está esta situación Ingeniero Villanueva, qué gusto que haya aceptado Platicar con nosotros en directo, en vivo A través de este enlace en el programa Estado de los Estados Muchas gracias Jorge Y gracias a todos en el programa Por esta oportunidad de comunicación a la voz Ingeniero, vamos a comenzar Pues a grandes... ya sabe usted que el tiempo es breve Pero vamos a comenzar Vamos a comenzar Con esto que me gustaría saber ¿Cuándo supo usted? ¿En qué momento supo usted Que estaba usted en la mira Del gobierno federal Para ser encarcelado? Bueno, el primer incidente ocurrió Alrededor de septiembre de 1998 En que me convenció el doctor Del estado de la PNC Y el abogado por dirección Que no sabe Que en una declaración que hizo Ante la pelea Por su opinión de la ley Que en los temas Me preguntaron de mí Entonces esto me llamó la atención Por su respuesta en octubre Me dijeron de la tarde Pero no estaba Que estaba en la ley En el caso de Catalupe Me dijeron que estaba Obteniendo documentos Sobre propiedades Y demás Niñas que de mi familia Bueno, pues en octubre Sabe una nota De un testigo protegido Esa nota De un diario nacional Había declarado Que tenía Que yo Que era Con La nota Pero una nota Que era Y después Que en noviembre Él Me quedó Reestructurado A Juan de Mara Sobre En una ciudad De Estados Unidos De Estados Unidos Estaba en Inestigar Y En que México Iba a la ciudad De México Y se encuentra Con el interior Encuentro De México Que se Estrella Y ahí Venían En dos páginas Concretas De notas Sobre mí Esticulándome A cualquier De que Dígita De narcotráficos Y narcotráficantes Me llamó La atención Y no sé Si quieren En el caso De alargar Y a A ella Leí a El director Y dueño De religión Y profesor De México Mario Que trae En la abuela De México Y cuando llegó, cuando la ven, me dijo, me voy a hablar contigo cuando vengas a México, búscame, le dije, pues estoy llegando a México, y voy a verte. Al llegar con él, se levantó como una carpeta negra, y me dijo, con estas palabras y con todo aspecto espiritual, me dijo, o callo, es el chingano, y no es de gobernación, es de más arriba, los tíos. Y entonces, tomé el documento y era un expediente hecho por el CICED, Centro de Seguridad Nacional, que estaban distribuyendo entre los medios a través de una persona, de un subsecretario de Gobernación y del director de la Lotería Nacional. Así fue que me esperé, mi estimado Jorge. Oiga, ingeniero, ¿y habló usted, o él habló con usted, con el presidente Cedillo, en ese entonces? No, lo que hice en ese momento fue hablar con el director del CICED, yo no sabía que el documento venía del CICED, tampoco me lo dijo Vázquez Rayes. Le hablé al director del CICED porque era supuestamente mi amigo, teníamos buena relación. Y le dije, Jorge, se llama el Jorge Tello. Jorge Tello, sí. Y le dije, Jorge, quisiera hacerte una consulta de algo que me urge. Y me dijo, ¿cómo no? Enseguida, queramos de verlos en el restaurante del Hotel Ford Sector, Sector de Reforma. Sí. De la ciudad de la calle Reforma Avenida Reforma de la Ciudad de México. Y entonces me... Nos vimos poco tiempo después, cuando lo vi y le dije, Jorge, quisiera que me dieras una opinión sobre este documento. Cada uno todavía parado, empezó a obviarlo y me dice, esto parece que es nuestro médico. Por el formato, parece que es nuestro. Entonces le dije, oye, ¿y ya viste esto? Y le mostré una página donde decía que yo había estado alrededor de tres meses en una clínica de Mazatlán, curándome la adicción a la cocaína. Cuando lo de ella se quedó blanco, por no, por ilustrarlo de alguna manera. Y me dijo, oye, dice, te pido un favor, déjame echarlo en la oficina y me respondo contigo. Y nos despedimos. Yo me fui directo a la Secretaría de Gobernación, SICA. Tenía que hablar primero con el subsecretario Diódoro. Diódoro. Carrasco. En el Carrasco. Y entonces, mientras yo esperaba porque él estaba en una reunión, me habló Jorge Tecnopión. Y me dijo, ya chequé, por teléfono, me dijo, ya chequé el documento. Y aquí lo hicimos, Mario. Si es nuestro, aquí se hizo. Yo te explicaré después de ello. Esta situación, pues ya me inquietó mucho. Entonces, ya cuando me recibió Diódoro Carrasco, le puse el documento y le puse las dos páginas del periódico El Sol de México, que la información de las dos páginas venía de este documento en su centro. Y entonces, le dije, oye, le dije, ya entendí. Veo que hay incomodidad. Por una parte, el procurador declara que se está investigando. Veo filtraciones en la prensa. ¿Usted supo quiénes eran estos testigos protegidos, ingeniero? No, no. Yo supe de ellos hasta que estuve en la cárcel en 2001. Porque nunca quisieron darme a conocer la información de los hechos de la investigación. Esto era ilegal porque la misma ley dice que cualquier imputado acusado tiene derecho a que se le haga saber los hechos de los que lo acusan. Pues si no, ¿cómo se va a depender? Claro. Lo que yo pedía, entonces, pues le dije, bueno, denme la información de qué se trata. Y de ahí pasamos Diódoro y yo con la bastida y le dije lo mismo. La bastida era Francisco, la bastida era el secretario de la Nación. Así es, que luego fue candidato a la presidencia. Sí, me dijo, Mario, yo no sé nada de esto. Él mentía porque después me enteré que sí sabía perfectamente. Entonces, por Dios, le dije, me fui directo a las oficinas de Jorge Téllupión, al Chiché. Sí. Pasé antes con el subdirector técnico, el almirante Juan Pío Robledo, que por cierto era él, primo mío, hijo de una hermana de mi mamá. Sí. Entonces, llegué y lo saludé y le dije, voy a ver a Jorge, traigo un asunto. Me dijo, espérate, yo te acompaño. Le llamó por la red y Jorge dijo que él bajaba porque estaba en un piso superior, que venía a verlo. Y allá en la oficina del vicealmirante Juan Pío Robledo, entonces yo saqué el documento, tenía la copia, y le dije, oye, Jorge, no, me dijo él, con todo respeto lo que voy a decir porque es sexual. Claro. Oye, oye, Mario, tienes muchos huevos de venir a verme después de lo que te hice. Y le dije, mira, Jorge, entiendo que alguien te lo ordenó. Yo solo quiero saber quién lo hizo y por qué lo hiciste, quién te lo ordenó. Y me dijo, mira, Mario, esto se hizo por personal de la PGR, de nosotros y parte del ejército. Y lo que se hizo y lo que dice ahí, pues todo fue un expediente a modo, fabricado. Yo tengo dos jefes. Ahí le dije, ¿quién te lo ordenó? Si me lo pueden decir, es lo único que yo saber. Me dijo, yo solo tengo dos jefes. Gobernación y los pinos. Gobernación no fue. Estos fueron los pinos, el presidente. Pues ahí fue, me dijo. Y esto quedó muy claro. El documento este, tengo copia aquí, si la quisiera, te doy una copia, Jorge. Sí, claro que sí, ingeniero. Me dice, unas falsedades. Pero fue... Ahora... Sí, ahora creo que queda muy claro, por lo que usted dice y por lo que la opinión pública sabe, que este expediente fue hecho con base en falsedades y que fue ordenado en los pinos directamente por el presidente entonces, Ernesto Zedillo. ¿A qué le atribuye usted este encono de Zedillo contra usted, ingeniero? ¿Pisó usted algún callo? ¿Le incumplió alguna orden de Zedillo? Porque es muy marcada la hazaña contra usted. Fue una persecución, para usar esta palabra, una persecución implacable. ¿A qué se debe? O a lo mejor no lo supo usted. A veces puede uno pisar callos sin saberlo. Pero con el tiempo sí lo llega uno a saber. Nos queda claro que todo inició con Zedillo. ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué hayan llegado hasta esto con tantas hazañas como han tratado? Pues solo una mente enferma puede ser algo así. Porque no creo haber cometido tantos pecados, lo que fue no acatar ciertas cosas, indisciplina política, llámale, me opuse al principio, recién empezado el gobierno, a que su hermano Rodolfo Zedillo, su primo, el mismo nombre, y un tío ahí, Luis Zedillo, un arquitecto Zedillo, y el mismo papá. ¿Querían hacer negocios en Quintana Roo? Bueno, sí, ellos me propusieron que harían todos los proyectos del Estado. Ellos harían el proyecto, el plan, el proyecto, lo ejecutarían y cobrarían y sacarían las ganancias. Me alegré al principio cuando me lo dijeron porque pensé que iba a dinero federal. Pero luego me dijeron que no, que era una línea de crédito, se llamaba línea del rey de dinero de la comunidad económica europea a través de un banco español, línea del rey se llamaba. Y todo esto sería como deuda pública con cargo al gobierno del Estado. Me preguntaron cuáles eran mis proyectos, los relacionaron. Primero que nada, les dije la carretera Cancún-Tulum porque yo quería desarrollar lo que en ese tiempo se llamaba Corredor Cancún-Tulum y yo le pusimos por nombre, por sugerencia, los empresarios y la gente de Playa de Carmen, le pusimos Riviera Maya. Así es. Pero era esa la carretera Cancún-Tulum como detonante de lo que es la Riviera Maya hoy, el agua potable, drenaje de Cancún y la planta, plantas de tratamiento necesarias para tratar todo el agua potable de Cancún, el drenaje de Chetumal, unos picales que pretendía yo que se construyera para atender al turismo y a la gente de Cancún y de toda la región. ¿Y usted no les dio este negocio? No, Jorge, porque no lo consideré conveniente. Mira, eran inversiones millonarias en dólares y todo era con cargo a deuda del gobierno. Pues no se valía. O sea, iba a dejar, bueno, no alcanzaba tampoco la capacidad de endeudamiento del Estado, pero aunque lo alcanzara, no era sano. Así es. Finalmente yo logré hacer esas obras sin endeudar al Estado. Yo no contraté deuda pública. Eso es, eso se acaba de decir aquí Hugo y todos los demás, que usted no contrató deuda pública. No, traté de salir con lo que había a pesar de la enorme crisis que en diciembre del 94, por lo que se llamó el error del diciembre del 94. Así es. Y dice que se va el presidente Sevillo, que nos dio un enorme devaluación. Pero mira, el asunto este fue uno de los problemas. Vinieron otros, el presidente, desde el tiempo tres meses la construcción de la carretera Cancún-Tulum. Sí. Durante dos años, durante dos años, se negó a autorizarme el proyecto de la Costa Maya, que es un proyecto que iba desde el punterrero, en el sur del Estado, hasta pasando por Mahaguay, donde está el mueble de crucero, hasta los límites con Belice. Ese fue un gran proyecto que yo pensaba promover para que hoy en día fuera parecido a la Riviera May. Sí, cómo no. Y empecé a tener, a tener, pues, puras opiniones negativas. Por ejemplo, le propuse que hiciéramos el puente sobre la laguna Michusté, de Montil, a la altura del Hotel OVNI. Así es, creo que se hizo, inclusive, el proyecto ejecutivo de este proyecto, de este tren. Sí, y se negó totalmente, me acuerdo con lo que me dijo. Tú lo que quieres es destruir el medio ambiente de la laguna Michusté. Y dije, señor presidente, en la laguna, ahorita solo hay lodos, cocodrilos y cocodrilos, pero mire, la tecnología de construcción es tan avanzada que no tocaría nada de la laguna. Se acababa de hacer el proyecto del muelle de Cozumel en Puerta Maya. Así es. Sin afectar en nada la fauna y la flora del submarino. Entonces, pero no quiso. Y así empezaron a venir los perros y los perros. Hasta que yo dije, bueno, yo terminando mi mandato me voy a retirar. Yo no quería seguir en la política, Jorge. Decidí que me retiraría porque la gubernatura era una gran satisfacción de servir. Y yo quería seguir después en cuestiones privadas de apoyo a la sociedad, la zona maya y una fundación que hice con mi mamá para ayudar a los pobres. Entonces dije, bueno, señor presidente, no quiero apoyar mis proyectos, pues yo sigo adelante. Y creé el Instituto de la Mujer en el Estado por iniciativa que mandé al Congreso. Él se opuso. La ley de derechos y cultura indígena se opuso. Recuerdo que le dije, oye, señor presidente, quiero trasladar a las leyes del Estado todo lo que es la normatividad, llamémosle así, la forma en que los indígenas resuelven sus problemas y además establecer una normatividad que garantice sus derechos, su cultura. Y él se opuso a esos proyectos. Me contestó él. Ahorita no, Mario, espérate que yo resuelvalo el comandante Marcos y luego lo haces. Si no lo tome a Marcos, usted no lo va a resolverle. Y eso lo ofendió. Se me fue, se me fue y se lo dije, pero será real, ¿por qué? Claro. Pero además yo dije, mire, lo que yo pretendo no tiene nada que ver con el resto de las comunidades indígenas de México, ni con Chiapas, ni con Yucatán. Es un asunto meramente estatal y no tiene que ver tampoco con lo que proponen los zapatistas de Chiapas de Marcos, que querían crear los municipios autónomos, recorrerán. Claro. Era garantizarle sus derechos, su cultura, crear una ley de derechos, establecer una procuraduría indígena, un tribunal indígena. Finalmente lo hice. Así es, finalmente se logró. Nos tuvo de acuerdo, un gran problema también fue la controversia constitucional que decidí presentar. Por la cuestión de límites con Campeche. Se negó rotundamente, me llamó el secretario de Gobernación, Emilio Chaucué, y me dijo yo, yo hablé de esto con el presidente, dice que le hagas una cartita al presidente de la Suprema Jorge yéndole que no estás de acuerdo y ya. Le dije, disculpa, Emilio, pero tú eres abogado y sabes que no es así. Tengo un plazo para presentar la inconformidad si no, vía controversia constitucional. Si no lo hago en ese plazo, será un acto consentido que Canarro ya perdió. pues esa es la hora en la presidencia por eso fui a ver al maestro Burgoa especialista en amparo, en derecho constitucional y él me hizo un estudio y me dijo si usted no lo hace en este plazo está perdido le llevé el estudio a Chauvet y me dijo que no entonces yo dije si y me fui con Burgoa en este tiempo Joaquín González Castro presidente del tribunal que fue un gran apoyo y el después de la tiempo porque teníamos que los tres poderes representados y le molestó mucho la controversia pero sentí que era mi obligación y lo hice bueno nos ha dado usted un amplio panorama muy concreto de que por defender los intereses de Quintana Roo se ganó usted la animadversión de Ernesto Zedillo y quizá también pues para no mudar en el tema pero también se complicó el proceso de la propia sucesión de usted pues bueno hubieron dos cosas una que yo vi que ya estaba estaba prácticamente tirado de la mano de él y un día cuando 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 cogemos a la cárdenas de 97 gana la la ciudad de México yo lo fui a ver y le dije señor presidente los tiempos son distintos el PRI se está cayendo y usted se va para arriba después de la crisis del 94 95 claro usted como como PRIista tiene la obligación de levantar al PRI le dije vos nos va a ganar en el 2000 pero me dijo que sí pero como la morenita no me dijo cuando le hice varias sugerencias si la verdad le hice un análisis hasta lo hice en una gráfica en un folder y le dije por qué iba mal el PRI y cómo se podía componer desde mi muy particular punto de vista pero él al haber pensado que le estaba yo diciendo la Biblia al Papa leyendo la Biblia al Papa y entonces me dijo que sí para quitarse encima de sugerencias y a los pocos días hizo el cambio en el PRI y los siguió dejando abandonados y finalmente ya ves que terminó entregando el poder primista al PAN al PAN al PAN a Fox claro que sí porque eso le iba a dar el nombre del gran democratizador de México ante los ojos del extranjero entonces yo decidí le dije oiga son tiempos distintos ¿por qué no me deja promover algunas otras personas a su movimiento con con la con el primismo sobre la sucesión presidencial sin meterme con el gabinete tú si quieres háblame entonces cuando yo escapo y digo un día estando en Puebla que no solo del gabinete podría salir el candidato presidencial del PRI que había gobernadores que podrían ser unos buenos candidatos me preguntaron quién y dije Manuel Vázquez gobernador de Puebla si me reclama Roberto Madras y me dice oye destapaste a Manuel Vázquez y por qué a mí no porque yo no sé si quiere pues claro a la salida lo destapé también pues sí que si lo puede decir qué barbaridad qué barbaridad claro sí 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 justamente por ser mi candidata pues no le gustaba yo me acuerdo que el mismo tenía una muy buena relación con el profesor Carlos San González sí Mario tiene que ver cómo recompone su relación con el presidente yo pues es que no se deja tiene meses que no me que no me quiere recibir me dice él quiere una mujer gobernadora pues si le estoy proponiendo una mujer le dice sí le digo claro estoy proponiendo a tipo aquí y bueno pero ya fue que se acabó por ser mi candidata en la práctica lo manejó de otro modo y ya es historia luego seguiremos hablando de esta historia hay mucho más algo que se ligó a Roberto Hernández te digo lo de Roberto Hernández ahí está otra cosa terrible hombre pues me llama el secretario gobernador Emilio Chauhue y me dice tienes un problema muy serio así hablamos muy rápido muy maldón ¿de qué se trata? Roberto Hernández se acusó con el presidente de que la campaña que trae por esto de Quintanarón de Yucatán de Quintanarón contra de él de Roberto Hernández tú la estás haciendo y este periódico y me oye Emilio discúlpame pero ustedes mismos aquí tienen información y deben saber que no tengo nada que ver con el Poderco ninguna sociedad ni nada con María Renata y por otros me conocen y me conocen si yo tuviera un problema con Roberto Hernández te lo diría derecho yo yo soy de ese estilo no he hecho puñalazos respaldales pero además no tengo nada contra él al contrario estoy queriendo que Banamés apoye el rescate de las haciendas de la guerra de cascas en la zona maya como hizo con algunas en Yucatán la hacienda que me genera sí y pues ahí empezó el problema no me acusaron que yo financiaba el abogado de una cooperativa por su vez que decía Roberto que le estaba invadiendo su terreno pero nada de fondo y en un momento que me vuelve a llamar y me dice ahora está peor la cosa peor claro pues es que dice una tarjeta a Roberto donde le dices de que pues no está no es correcto que te estén señalando de esa manera pues si lo dice le dije tenía una muy buena relación con él y le dije en la nota oye Roberto me preocupa esto que estás que me dice Chauffet que dijiste porque yo no tengo nada contra ti me gustaría que nos reuniéramos para aclararlo y este pollo volvió a pecar y le digo oye le digo a Emilio Chauffet le digo oye Emilio pero fuera de todo le digo usted sabe que no es cierto pero además le digo supongas que el presidente de la república está defendiendo un particular en un conflicto con un gobernador le digo como que no pero además de mi parte no hay tal conflicto voy a ir a ver a Roberto para aclararlo no me dijo no puede por qué porque el presidente no quiere él quiere que lo aclare pero entonces déjame aclararlo con que me acusa que no le dije ok le dije salí de gobernación y le habló a Mario Renato le dije Tocayo te invito a comer en Cancún nos reunimos en Cancún en la casa de gobierno y le dije tengo problemas por lo que andas haciendo hasta le dije mira me gustaría grabar lo que quiero decir que me puedas decir pero y lo podría hacer sin que te cuesta pero no es mi estilo si me autorizas lo hago pues grábalo le digo ya conozco a Mario Renato si y entonces le dije estoy cubriendo esto y esto y esto y ahí Mario Renato me aclaró porque tenía problemas con Roberto Hernández y con el mismo presidente Federico y la grabación esa se la llevé a Chauvet y esto no se dio el problema y hasta la fecha no entendido por qué he tenido esas personas en mi contra si resulta inexplicable para todos ingeniero y ya ya de esto han transcurrido de pues prácticamente 19 años ingeniero que ha estado usted en las condiciones más adversas más difíciles que algún mexicano se haya encontrado 19 años prácticamente en la cárcel no es fácil o sea es una situación pues realmente inexplicable las cárceles más duras del país en Almoloya en la de Morelos y luego en la de Estados Unidos que también ahí las cárceles son muy muy duras muy inhumanas y mira los documentos demuestran que todos los hechos ilícitos que me atribuyen son falsos que los delitos fueron fabricados el colmo para poder demostrarlo porque luego uno que otro por allá piensa que yo sí hice lo que me acusan no el que creó todo por la orden decidió al procurador y lo hice junto con el procurador soy Mariano Errán Salvati Mariano Errán Salvati ingeniero luego su abogado ¿él qué explicación le dio de la actuación de él? Mira yo le hice dos cosas de favor cuando en 2012 2013 él hizo una declaración jurada le llaman en Estados Unidos firmada por él donde él le escribe cómo se hizo todo y dice que yo soy inocente de lavado de dinero y de cuestiones de narcotráfico y dice cómo decidieron involucrarme que el presidente ordenó que se me investigara para llevarme a la cárcel que hicieron una investigación sobre mí lo personal y en cuanto al gobierno y no hallaron nada lo que hallaron lo que hallaron fue una investigación en los 170 países que había en ese momento en mi sector hallaron mis cuentas en un banco en Nueva York mis ahorros de toda la vida entonces estaba mi nombre de mi esposa y de mi hijo mayor nada oculto le dijeron un juez todo esto lo narra la carta esta Mariano le dijeron un juez señor tenemos esto y que el juez le dijo ni de chiste porque para que haya lavado de dinero el primer elemento de él es el origen ilícito entonces para fabricar el origen ilícito decidieron pergollarle el pescuezo a mucha gente del estado tratando de obligarle hasta que declararan que ya tenía vínculos con el narcotráfico así lo hicieron con el doble disulto Fernando García Talvidea del hotel Gran Calida Real como no con Fernando si lo tuvieron en la calle es más allá en un medio lo tuvieron que dejar libre porque no había alimentos para mantenerlo ahí con Ricardo Marín que era el subdirector de la judicial que me lo pusieron como enlace con los narcos y pusieron que hasta él le daban dinero y todo resultó falso Oscar García que también fue de la judicial absuelto en la calle de absuelto arraigaron a Rafael Ara injustamente porque no había ninguna razón al restaurante Supa de Cancún como se llama Domingo Fernández Galán Fernández Sí, cómo no hasta le acabaron su negocio y lo tuvieron que dejar libre estoy hablando de gente de Cancún y bueno cuando vieron que no cooperaban y fueron afectaron a más de 30 personas Jorge entre órdenes de aprehensión ir a la cárcel arraigos el aseguramiento de bienes los Tomás y Fautos y los Tomás y los Tempos Carreales una declaración de un testigo protegido dicen que el hotel era del metro al que acusaban de narcotraficante allí de Ramón Magaña era del metro así es y me acusan de que yo en la suite de los Tomás y del hotel Costa Real me reunía con ellos lo que es absolutamente falso pues les libraron horas de aprehensión a los dos les aseguraron sus hoteles y luego con el tiempo los tuvieron que declarar inocentes y devolverles sus bienes finalmente Mariano Arran dice que como no colaboraba la gente el Ramiro de la Rosa es otro que trataban pero bueno son muchos más muchos más lo que decidieron fue utilizar testigos protegidos delincuentes que tenía la PGR a los que decidieron pagarles para que declararan en mi contra y con eso me crearon los ejes el expediente ese voluminoso verdad si y lo único que tengo yo contra mi Jorge son los dichos de esos testigos protegidos que muchos de ellos ya desaparecieron ya ni están ya murieron ya entonces pero no hay no hay droga que me hayan hallado droga videos llamadas fotos nada pero con eso nos mantuvieron hay un detalle bien interesante allá en Cancún ya que están ustedes en Cancún en este momento si me acusan que frente a la presidencia municipal en un restaurante que resultó ser el Carlos Sanchar pero el testigo protegido que no sabía había dicho que el iguana rana o Mr. Proc que no era cierto que ahí me reuní tres veces con un gran narcotraficante que recibía droga de Colombia la llevaba en pitas a Veracruz y Puebla y de Puebla en camiones de madera ciudad a Juárez que ese gran narcotraficante fue presidente municipal de la ciudad de Puebla y se te ayudaba a Pacheco ese gran narcotraficante resultó ser Guillermo Pacheco Pulido de lo que nos enteramos en la defensa también en la Moloña cuando lo mandamos citar en ese tiempo 2005 él era presidente del Tribunal Superior de Justicia él fue presidente de Puebla diputado federal presidente de Justicia y él dijo yo no sé nada de esto yo nunca he sido investigado nunca he tenido problemas legales yo no conozco al exgobernador no lo conocí como gobernador no conozco ese detectivo ni ese restaurante dijo yo pruebo aquí que he ido dos veces a Cancún en otras fechas con mi familia y nos trae en tal lugar bueno ese gran narcotraficante que llevó hace poco la gubernatura interina de Puebla y le entregó al gobierno al actual gobernador Barbosa o sea que era puro cuento pero ve que esas tres supuestas reuniones son donde más me han cargado la mano como prueba de mi relación con los narcotraficantes oye ingeniero que 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 barbaridad cuantas cosas le fabricaron que la verdad fue lamentable y ahí bueno Jorge fue importante dos dos detalles llamémosle detalles dos momentos importantes yo estoy en Almoloya ilegalmente porque no tenía el perfil para estar en ¿cuántos años estuvo usted en Almoloya ingeniero? seis años y veintiséis días y el juez me absuelve recordarás que yo salgo libre de Almoloya ¿cómo no? y saliendo me petera ni vámonos porque la PGR no estaba de acuerdo y al año me declaran una sentencia de treinta y seis años nueve meses me voltean la sentencia absolutoria por consigna y me fabrican una de ese tamaño inocitada pero además el Congreso del Estado desde hace seis años y cacho ha venido investigando los hechos porque todos son en Chetumal en Cancún en Carrillo Puerto en Mahahual y con documentos públicos informes de autoridad y declaraciones de personas que supuestamente intervinieron en los hechos como los pilotos del Estado del Gobierno del Estado pues se ha demostrado que todos esos hechos son falsos y el Gobierno del Estado concluyó después de tres legislaturas que investigaron que todos los hechos son falsos que los delitos fueron fabricados y que yo soy inocente Oiga Ingeniero ¿Cuál ha sido el momento o los momentos más difíciles por los que ha atravesado usted en las cárceles en las que ha estado? En Almoloya en Estados Unidos en la de Morelos en el reclusorio Norte falta atención ahí me caí la enferma el reclusorio Norte algunos dijeron que tenía los privilegios no para que puedas darte cuenta estaba yo en un pasillo de aislamiento con otras cuatro personas no fueron cinco pero a mí por como daño colateral de la cortisona que me estaba que estaba utilizando para el problema pulmonar que se me generó me surgieron unas cataratas introsculares adentro loco y yo casi no veía porque ya de plano no podía leer no podía casi ver y nunca me quisieron autorizar llevarme a una clínica para operarme me salvó el doctor este de Cancún ¿cómo se llama? Alejandro Alejandro de la Garza ¿el doctor de la Garza? Alejandro de la Garza él decidió convencer a un doctor Ávila cirujano de ojos y me operaron en el reclusorio norte acostado en una mesa en un cuartito porque ni siquiera hay quirófano ahí y ahí me hizo favor este doctor Ávila junto con Alejandro de operarme las cataratas y ponerme lentes circulares pero es para que se des cuenta de la maidad de no permitir que yo pudiera ir a una clínica para que me operaran que se iba a hacer con láser pero al reclusorio no podía llevar aparato el láser llevaron uno unos diferentes descontinuables ya que es de golpeteo sí de esos antiguos anticuados sí el anticuado con eso me acuerdo la fortuna empezó a ir bien Estados Unidos somos mi hija y me prohibieron la comunicación por carta le cancelaron su visa a mi esposa y mi hija para que no me visitaran y bueno para que te digo lo peor al final regreso ya a mi tierra después de que cumplí en Estados Unidos y me mandan al CFD se dice de Morelos que ha sido un centro para enfermos mentales me mandan ahí para que atiendan mi salud y es imposible ahí no tienen las condiciones para eso esa es una cárcel cárcel y además hay un hospital psiquiátrico ¿verdad? sí pero no no es un hospital psiquiátrico es una cárcel donde tienen personal especializado para atender enfermos mentales pero y tienen una pequeña tú llamas la clínica para cuando se enfermaban pero la atención de hecho era en módulos de psicología de psiquiatría y si tenían algún problema otro tipo de salud de otro tipo los llevaban y la gran clínica está haciendo casi y casi laburo es un cuarto de 10 metros por 13 metros donde hay 11 camas un cuartito para enfermeras y en un lado un oficial con un escritorio que barbaridad y al fondo dos cuartos de aislamiento para enfermos contagiosos y en uno de esos cuartos me aislaron a mí durante casi un año yo de inmediato que gracias a Dios que estuve ahí que no me atendían voy a decir al secretario de gobernación o soy un chon porque de él dependía el órgano de las presiones me mandó decirle que seguida lo atenderían que hicieran la petición quiero decirle que Mariano Arranca era mi defensor fue al órgano le dijeron que lo hiciera por escrito lo hizo luego dijeron que firmara yo el escrito lo hice y finalmente me lo negaron que porque el órgano no tenía facultades lo que es absolutamente falso cuando hay un enfermo en un accesorio de inmediato lo puede llevar a cualquier lugar para ser atendido porque los accesorios no tienen todos los elementos me dijeron que se lo pide al juez se lo pedía al juez duró seis meses en atender mi testición y finalmente me lo negó dijo que me debía concluir todas mis penas en el CPS y que ahí atendían mi salud que es el mismo fue el que ahora me negó ir a la casa y que ordenó que me regrese en el CPS y o sea ha habido una consigna increíble que la verdad no entiende nadie nadie lo entiende nadie lo entiende si usted no lo entiende pues la gente con la que platicamos tampoco lo entiende oiga ingeniero otra pregunta denos la clave cómo le ha hecho usted para resistir tanto tiempo en la cárcel manteniendo ese ánimo usted escribe tiene muy buena envidiable caligrafía terminó la carrera de derecho está usted actualizado cómo ha podido soportar resistir sobrevivir a todo este calvario cuál es la fuerza de dónde le viene esa fuerza pásenos la clave pues mira mi esposa dice que soy extraterrestre y bueno yo me suicidaste o sea supe el suicidio de muchos en las cárceles porque no aguantaba la presión Jorge yo tenía un compromiso con mi esposa y mis hijos en principio pensó usted en el suicidio yo no soy un hombre que se suicidaría si no lo hubiera hecho pero yo creo que cualquier ser humano en condiciones tan adversas en un momento piensa como en realidad pensar qué pasaría si mejor desaparece y se acaba todo este problema pero eso sería la salida más fácil no Jorge yo tenía varios compromisos uno me esperan mi esposa y mis hijos dos yo soy inocente y lo tengo que probar y lo voy a probar porque yo no voy a ir a la tumba con el sello de delincuente porque no lo soy yo no cometí ninguno de esos delitos esto es lo que tenía en mi cabeza y especialmente yo no era consciente empecé a pensar lo voy a resolver como de lugar muy difícil Jorge porque todas las resoluciones han sido siempre negativas se ha abierto han tenido cuatro presidentes en contra eso es muy raro cuatro presidentes en contra Cedillo vamos a mencionar sus nombres para recordarlos para que la gente los recuerde quienes han estado en contra de usted Cedillo en primer lugar luego Fox luego Calderón y luego Peña ahora tiene usted alguna esperanza en López Obrador totalmente él conoce mi caso y él sí quiere que prevaleza la justicia ¿qué pasó en los decenios anteriores? pues no les convenía que salga a la luz toda la cochinada que se hizo con algunos jueces y magistrados y en la Procuraduría General de la República porque todo todo ha sido ilegal entonces preferían los que yo no pude en la cárcel aceptar todo todo lo sucio que se trabajó oye ingeniero ingeniero pues existe la posibilidad ojalá de que salga usted libre de que usted regrese a su casa ya como usted desea y mucha gente ¿a qué se dedicaría? ¿regresaría usted de la política? ¿qué usted dice que cuando iba a terminar su gobierno le dijo al secretario de Gobernación creo que a Chaipet no sé a quién se lo dijo a la Bastida que usted se retiraría de la política sigue usted pensando lo mismo porque usted es una persona influyente en la vida pública de Quintana Roo hay mucha gente que lo aprecia que lo sigue que está pendiente de su situación soy Jorge pero ¿cómo decirte? hacer política pues significaría entrar en los terrenos de los políticos en el poder de todo y yo no tengo razón para interseguir en su trabajo ni respeto a usted como lo hagan y no se trata de indicarle tampoco el camino como lo veo yo entiendo perfectamente cómo está la política actual y cómo camina y tengo mis propias opiniones de lo que haría como lo haría pero ni en mi momento ni en mi tiempo ni tengo el cargo ni tengo interés Jorge han pasado 20 años 8 meses que yo no pido mi casa 20 años 8 meses si en este tiempo durante este tiempo estuve en condiciones muy difíciles cuando lo persiguieron y tuve que ocultar con un hombre pobre que me dio conmigo y ya lo narraré después pero muy difícil dos años no supe nada de mi familia ni mi esposo y mis hijos no supe nada de mí y luego las condiciones en los penales donde la consigna era mayor o era contra mí yo pongo un ejemplo nada más a mí me defienden cuando yo iba a entregarme me me dieron vuelta apoyados por Irving Trigo que me traicionó hablando de eso ya que toca usted ese tema esa era una pregunta le interrumpo el hilo de su narración para preguntarle ¿usted fue traicionado ingeniero? ¿sufrió usted traiciones? claro la primera fue la de Irving ¿sí? el yo hice apoyarme en él porque él me lo ofreció para entregarme le mandé una carta aposta al procurador mayor de la concha mi mamá y mis hermanas se reunieron con él porque le dije yo tengo que ir a la caja lo sé porque ya tiene las horas de apreción solo tiene un juicio justo y pues ¿cuál juicio justo? a partir de eso ya armando esto resulta que Irving lo convencieron ahí en la procuraduría y decidió ser testigo protegido contra mí y me entregó entonces no les convenía una entrega mía sino que le hicieron detención y yo dije Jorge yo tenía derecho a una llamada y las de teléfono ¿sabes cuándo me la dieron? ¿cuándo? dos meses después que estaba yo en Almoloya la pedí cuando estaba detenida en Cancún cuando estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegué a Almoloya a los tres meses me dan mi primera llamada para hacerla mi madre te pongo el evento del Chapo Guzmán salió en la tele quiere hablar él y el propio funcionario que iba a ponerle presta su teléfono y a su esposa se la llevan en un vehículo oficial para su casa y eso fue cuando estudié en el Chapo y eso fue público porque esa diferencia en el Chapo recordarán que el jefe Diego el jefe Diego Fernández de Ceballos dijo que cuando vio que lo recataron en Almoloya fue un gobierno en el Chapo y fue el único que levantó la voz y él era del PAN y era un gobierno del PAN con Cayerón perdón con Fox y los del Trini uno dijo esta voz es mía entonces fui a esa historia y de aquí para traerlo cuenta afortunadamente que es otra de las cosas que logré Jorge de por fin tengo una mente fuerte y mucha voluntad pero una mente limpia no traigo ni resentimientos ni rencores ni nada contra nadie la prueba es que cuando llego al jefe Rexi el día que llego de Estados Unidos me llevan al jefe Rexi al otro día le dice un comandante tiene visita a su abogado yo le digo si yo tengo abogado pues hay un abogado y me llevaron me lo sentado en el locutorio a Mariano Arrán Salvati el que armó todo la situación contra mí junto con su coordinador de investigación Santiago Bascunz y me dice ¿le sorprende verme? pues claro que sí licenciado y me dice quiero que me nombre su abogado defensor porque lo quiero ayudar a que se reconozca a su inocente me le quedé viendo y le dije ¿va a derecho? sí me dice quiero ayudarlo a que se reconozca a su inocente pues me senté saqué la mano por la rendija del pues un locutorio de alta seguridad y le dije deme la mano si es derecho vamos adelante y se puso a trabajar el señor y trabajó mucho para mí por cierto que como a los 10 días me fue a ver y me dice hola me habló Lleva no saís el que fue secretario particular largue sedillo y me dijo me dijo Lleva no saís que por qué lo estoy defendiendo y yo le dije o sea que Mariano Arran le dijo porque lo quiero hacer entonces le dijo Lleva no saís que le dara la defensa y Mariano no quiso yo le dije en ese momento miren Mariano ya me demostró su buena voluntad el pasado no existe ya pasó le agradezco no se exponga por mí déjeme me dijo no yo sigo con usted y él hizo una gran defensa pero el cáncer se lo llevó murió por el cáncer entonces con esto quiero demostrar Jorge que yo no tengo rencores cualquiera que hubiera visto al que le armó toda para haber perdido tantos años de vida pues tal vez se hubiera se lo hubiera mentado hubiera hecho su pancho ahí yo no soy de ese estilo no sé tener rencores oye ingeniero nos espera unos segundos nada más para hacer una brevísima pausa luego sin cortar la llamada luego regresamos para despedirnos con alguna otra por favor nos vamos a una breve pausa estado de los estados chau nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya escucharon Nisa, Gilberto Bornio, Hugo González Reyes, las palabras del ingeniero, ¿cuál es la opinión de usted, de Hugo? ¿Qué opinas de la entrevista que le acabamos de hacer al ingeniero Bayo Villanueva? Pues yo confirmo, Jorge, la visión que yo tenía, que tengo, de que Mario... Porque muchas de estas cosas las desconocíamos. Sí, sí, pero el tema de que fue un preso político, porque fue un político que incomodó al Poder Federal, entonces sí me queda claro que por ahí es, ¿no? Y en cuanto a la esperanza o la fe que él tiene en López Obrador, yo te digo una cosa, no soy el gran amigo de López Obrador, pero milité 20 años en el PRD, lo conozco a López Obrador, y él hizo un compromiso, y no una vez, ya van dos veces, la última aquí en Carrillo Puerto, dijo, mi compromiso es de que el exgobernador Mario Villanueva de Madrid quedará libre, y yo sé que va a cumplir. Sí, ese es su nombre de palabra. Gilberto, ¿qué es tu sentimiento después de escuchar a Mario Villanueva de Madrid? Bueno, la verdad es que no me asombra nada, porque yo he conocido el caso de Mario en todos, he tenido el seguimiento. No lo he visitado porque, pues, él sabe, y yo se lo dije por teléfono, que yo soy amigo de Mario, no del que fue gobernador, ni del presidente, ni del cual, ni nada, del hombre, de Mario Ernesto. Yo opino también que en estricto apego a la justicia debe irse a su casa, debe estar libre, y también pienso, borrón y cuenta nueva, porque estas son vendetas de estado. Nisa Puerto, después de escuchar a Mario Villanueva, ¿cuál es tu sentimiento? Bueno, yo en realidad... Porque tú conoces toda esta historia, pero después de escucharlo de viva voz, esta síntesis, hizo un esfuerzo él de síntesis. Sí, claro, claro, el ingeniero, bueno, yo conozco de cerca el caso del ingeniero, he estado en casi todas estas cosas de las que él habló, hemos hablado con los presidentes, yo personalmente en algún momento acompañé también a su mamá a hablar con un presidente de la República, que fue Fox, y he estado muy cerca del tema, yo quisiera, finalmente, que ojalá y tuviera un desenlace, de verdad, apegado a la ley, que el ingeniero pudiera estar libre, que pudiera recurrer el Estado, pudiera ir a solidaridad, que él mismo lo hizo, lo convirtió en municipio, esa riviera maya que hoy todo mundo habla de esta riviera mundialmente conocida, que fue también un proyecto del ingeniero Mario Villanueva, y además de que, bueno, tiene una presencia, aunque él, pues como bien dicen, no estará metido en el tema político, pero hay una percepción de él en la política, y quienes conocemos al ingeniero, quienes sabemos de su trabajo como gobernador, pues fue uno de los buenos gobernadores que ha tenido el Estado. Muy bien, pues este es el primer programa, dada la extensión de la entrevista con el ingeniero Mario Villanueva Madrid, vamos a hacer otro programa sobre el mismo tema. Por hoy concluimos esta, pero la próxima semana va a concluir esta interesante entrevista con Mario Villanueva Madrid. ¡Gracias!